Se acerca el plazo final del 31 de marzo para el pago de permisos de circulación. En Linares se observa alta afluencia de conductores para cumplir con esta obligación. El servicio es súper bueno, igual es bastante expedito. Y personalmente es la primera vez que vengo a sacar permiso de circulación acá. Y ha sido bastante bueno y expedito, como dije. Por primera vez que yo no sé mucho que ingreso acá. Pero por lo que me he dado cuenta en este momento, que se llevó cuando estaban haciendo todo este tipo de trámites en el gimnasio de Sá. Me parece que era un poquito más rápida la atención. Es de esperar que ojalá acá sea lo mismo porque es la primera vez que vengo acá. El municipio dispuso de gimnasio Nacim Nome, al interior del recinto estadio de Cayo Rengo, como centro de pagos. Desde hoy 15 de marzo estamos en el gimnasio Nacim Nome, ubicado en el estadio de nuestra comuna, para el pago de permiso de circulación año 2021. Hacemos un llamado a la gente a que venga a pagar su permiso de circulación, si es que no lo puede hacer de manera online. Recordar que el modo online es la prioridad en tiempos de cuarentena. Si no lo puede hacer por ahí, venga al Asim Nome, ubicado en el estadio de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 15 horas. Y el día sábado, de 9 de la mañana a 14 horas. Una medida adoptada en medio de la pandemia para evitar aglomeraciones en esta etapa de fase 1 de cuarentena. Ya estamos recibiendo a las primeras personas. Hoy día, lunes 15 de marzo, están esperando de manera segura, con distanciamiento social. Al ingresar se le toma la temperatura, se aplica alcohol gel y esperan su turno, ya que se le da número para su atención. Así que venga con seguridad, venga con tranquilidad, ya que todas las medidas están tomadas desde el municipio local. Los horarios, hasta el 31 de marzo, recuerde, son de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Y sábados, de 9 a 14 horas.